Bueno, el tema de negocios, si uno sale a comer se puede tocar en cualquier situación, creo yo, la gente es bastante abierta y normalmente uno va a reaccionar así de forma extraña, si uno tiene un buen approach, no, no pasa nada, se puede conversar. Normalmente, claro, uno primero empieza por los amigos y poco a poco es menos directo que aquí, o sea, no vas a decir, bueno, necesito esto, que te parece si hacemos esto otro, sino que es un poco más indirecto, no sé, a medias, unas vueltas para llegar a donde quiere ir.